Marlin, ¿qué querías demostrar con esos testigos? ¿Qué querías demostrar con esos testigos, Marlin? Bien, ahí escucharon las breves palabras de Marlin Martínez, quien se declara inocente ante los medios de comunicación. Esto frente a las imputaciones del Ministerio Público. Entonces, ahí está, brevemente expresó que es inocente ante los medios de comunicación. En este momento trasladaba hasta la ciudad de Santiago.